31 minutos pasaron de las 20 horas, hace un ratito escuchábamos aquí con nosotros a Andrés El Chapu Nozioni Pasamos a la otra vereda, pasamos al fútbol, porque ya tenemos en línea con nosotros a Federico Mancinelli Federico, buenas noches, bienvenido a Se Viene la Noche, aquí a FM El Rayo y a la ciudad de Viedma ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, contentos, contentos de estar charlando con vos Vos sos de Bahía Blanca Federico, así que quizás conocés Viedma, ¿no? Sí, 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 soy de Bahía Blanca, soy del sur de la provincia y sí, he ido Viedma a jugar, he ido Viedma a pasear Así que conozco, conozco Viedma por suerte ¿A jugar contra Sol de Mayo? Claro, contra Sol de Mayo en algún momento hemos ido a jugar y cuando estaban los regionales anteriormente También que estaba Carmen de Patagones, que nos había tocado jugar en Viedma porque no había canchas Bueno, viste que está todo cruzando el puente, entonces hemos ido un par de veces Y también he ido a ver a mi hermano en un partido de Federal B Que he estado en Bahía eventualmente Ah, ¿tu hermano jugaba acá en Viedma, en Patagones? No, mi hermano jugaba en tiro federal de Bahía Blanca Ah, ok Y cuando le tocó jugar el regional, bueno, le tocó enfrentarse Claro, claro. ¿Cómo andás vos ahora Federico? ¿Cómo vas llevando la cuarentena? ¿Qué estás haciendo durante la pandemia? Mirá, yo estoy por suerte con la posibilidad concreta de estar en Junín, en Sarmiento de Junín Arreglé hasta el año que viene, entonces la posibilidad de disfrutar, de poder hacer lo que nos gusta Aunque, bueno, como todo y la gran mayoría, esperando que se resuelvan a nivel institucional y directivos Cómo van a ser las formas de disputa de los torneos y demás Entrenando con muchas ganas, con mucha ilusión de que Lo que nos apremia a todos, que es esta enfermedad o este virus De fuerza mayor que se nos presentó, se detenga de alguna manera O, bueno, no siga generando los daños y ocasionando las cuestiones A nivel de salud que nos está ocasionando a nivel país, ¿no? Claro. Federico, buenas noches. Te habla Federico Velar, tú tocás yo ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto Igualmente. Debutaste de joven en el fútbol, así que me imagino que ya de muy chiquito arrancaste con eso, ¿no? Sí, me tocó empezar a jugar al fútbol a los 9 años Y, bueno, después me tocó debutar gracias a Alfredo Amandonado Con 15 años de edad en lo que era la Liga del Sur, allá en Bahía Blanca Y, bueno, a partir de ahí empezar a disfrutar de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol Y ya un poquito más adelante, con un poco más de años, tener la posibilidad de, bueno, arrancar una carrera a nivel profesional Que todavía la mantengo y trato de seguir disfrutando Cuando todavía eras chico, ¿en algún momento te interesó otro deporte o hacer otra cosa o solamente pensabas en el fútbol? No, como todos, como todos, jugábamos en el barrio, jugábamos al básquet, al fútbol, andábamos en bicicleta En ese momento había carrera de bicicleta, entonces, nada, hacía de todo Empecé a jugar al básquet por una cuestión de que todos mis amigos de la escuela primaria iban a jugar al básquet Y en Bahía Blanca todos jugaban al básquet Exacto, correcto Entonces, bueno, empecé a jugar al básquet No era del todo bueno, por llamarlo de alguna manera Y un día fue mi mamá a buscarme y estaba Me habían dejado afuera De lo que era el club En un patio Y, bueno, mi mamá se enojó automáticamente Me sacó del club y ahí Ese mismo fin de semana fuimos a Borrego Estaba a tiro federal y me fui a jugar al fútbol Ahí a tiro federal en esa semana Y ya empecé a jugar con nueve años ¿Qué se vive más pasionalmente en Bahía Blanca? ¿El fútbol o el básquet? Digamos, la ciudad siempre fue básquetbolera Pero después, bueno, con todos los años que han participado tanto Villamil Internacional B Como Olimpo Primera División y todo El fútbol ha tomado una postura un poco mayor Convengamos que en cuanto a multitudes y en cuanto a pasiones Quizás el fútbol genera un poquito más que el básquet Desde mi punto de vista Pero bueno, Bahía no deja de ser la capital de grandes valores a nivel básquet Y lo va a seguir siendo de por vida Y nada, sabemos que es la capital del básquet a nivel nacional ¿Siempre como defensor, Federico, en las inferiores? ¿O cuando empezaste a jugar de chiquito? ¿O jugabas en otros puestos también? No, como todos empezamos queriendo ser delanteros Pero bueno, después cuando me tocó ir a infantiles Ya con técnicos y ya con educación y con un montón de valores Me pusieron de mediocampista, de jugado de 5 Ah, mirá Donde hice prácticamente todo lo que era infantiles y menores Y ya cuando, bueno, empezaron a subir a los planteles de primera Que por ahí íbamos a hacer fútbol, joven Me ponían de... me empezaron a poner de central Y cuando me tocó debutar, me tocó debutar de central Así que ya a partir de ahí Iba alternando a veces Por una cuestión de capacidad y de edad Y bueno, después ya no, ya después Me empezó a gustar más lo que era la posición de central Que, o sea, me até de una financiación Y ya me decidí por quedarme en ese lugar ¿Cómo viviste tu paso por el fútbol mexicano? ¿Lo sentiste muy diferente al fútbol argentino? El otro día, no sé con quién hablamos Que hablaba también de la altura Con el Flaco Vilos El Flaco Vilos, que le costó adaptarse un poco a la altura ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, en realidad me tocó jugar algunos partidos en lo que era de altura Y si era complejo El tema de la demanda de oxígeno, de los abogos y demás Y después cuando me tocó ir a jugar a Toronesa En el último semestre Que ya estábamos en el Distrito Federal Una vez que el cuerpo se adapta a jugar en la altura Es como que te sentís un poco más liviano Y nada, lógicamente que existe una diferencia Se notaba Y cuando venían equipos que estaban a nivel del mar Era por ahí una posibilidad Que ellos en el segundo tiempo se iban a estar un poquito más cansados Así que sí, se notaba la diferencia Pero bueno, me tocó vivir la de los dos lados Estando ahí que me adapté y pude disfrutarlo Y yendo a jugar sin adaptación Y que era realmente complicado Y en Bolivia ¿Cómo es el nivel ahí del fútbol? Y también me imagino que hay altura ahí ¿O no? Sí, el nivel de fútbol, digamos El fútbol hay en todo lo igual A veces es un poquito más intenso Y a veces es un poquito menos intenso Convengamos que quizás acá se vive de otra manera Y a nivel pasional es lo que te genera Que las presiones sean mucho mayores Las obligaciones sean mucho mayores Y quizás en otros lados se disfruta más de lo que es la profesión Sin tantas presiones desde los afueros de lo que es el fútbol Esa es la realidad Es lo que para mí marca la gran diferencia Y es donde nosotros nos criamos Nos criamos en esta burbuja, en esta vorágine De vivir al día, al límite Y cuando te toca ir a otros lugares Te das cuenta de que se vive de otra manera ¿Cómo viviste tus dos pasos por Olimpo, Federico? Me imagino que debe ocupar un lugar importante en tu corazón Por ejemplo, en el primer paso del otro día El Pipi Araujo acá en el programa Nos contaba que se armó un equipazo Olimpo en el 2007 Que estaban Matute Morales, Lujambio, Satanás Páez Que tenían un equipo bárbaro ¿Cómo viviste tus dos pasos por Olimpo? ¿Y qué significa el club en tu carrera y en tu corazón? No, en realidad siempre digo lo mismo Olimpo es el club que me permitió Debutar a nivel profesional En lo que es un Nacional B Quizás hoy en día el argentino A Con los contratos profesionales ya se considera Como otra alternativa Otro torneo a nivel profesional Pero bueno, en esa época A mí tener la posibilidad de estar en Olimpo Debutar en el Nacional B Permitió arrancar lo que vendría a ser En mi comienzo de carrera a nivel profesional Entonces tengo los mejores recuerdos Hermosos recuerdos Y bueno, haber disfrutado con todos esos chicos O nombres que fuiste nombrando recién Cosas maravillosas Y aprendiendo tanto de lo bueno como de lo malo ¿Llegaste a jugar el Villamitre Olimpo? No llegué a jugar el Villamitre Olimpo Dicen que es bravo Es picante, ¿no? Es bastante bravo, sí Bastante bravo Me tocó vivirlo de afuera Me tocó justo cuando estaban los dos equipos En el Nacional B, ¿no? Y me tocó vivirlo el segundo partido Fueron dos partidos ese año El segundo partido desde el banco de suplentes No tuve la posibilidad de jugarlo Yo me quería mudar de club Y hablar un poco de Huracán de Parque Patricios Huracán es uno de los grandes equipos de la Argentina Pero que durante muchos años, décadas Ha tenido problemas para ganar títulos 40 años más tarde del título del 73 Vuelve a salir campeón Y vos estabas en ese equipo Hablame de eso, por favor, Fede ¿Qué te voy a decir? La verdad que siempre digo lo mismo Huracán en mi carrera Es uno de los clubes Donde me tocó vivir De todas las posibilidades dentro del futbolista Que te puedas imaginar Bueno, todas Buenos, malos, regulares Presiones, obligaciones Responsabilidades De todo Pero sin duda Quedan unos recuerdos imborrables Porque haber conseguido un título En un club tan grande como Huracán Y tener la posibilidad de jugar un torneo internacional Y disfrutar de lo que era el club en sus mejores momentos Después de tanto tiempo Donde las cosas realmente estaban muy, pero muy duras Casi al límite de una vez metropolitana Y que nosotros pudimos haber cambiado o revertido esa situación Me llena de alegría y de orgullo Tanto a mí como a todos los chicos y compañeros y amigos que me han quedado dentro del club Sin duda que es una etapa maravillosa dentro de mi carrera Que la disfruté al máximo Y aprendí muchísimo también Entonces son huellas, son marcas que te van quedando Que bueno, seguramente le daré muchísimo más valor el día de mañana Cuando esté más tranquilo Y disfrutando de ya ver las cosas de otro lugar Si tuvieras que elegir ¿Te quedás con la Copa Argentina o con la Supercopa? No, con la Copa Argentina Con la Copa Argentina porque fue un torneo de paseo mate Y nada, la verdad que nos tocaron llaves complicadas Cinco equipos de primera fueron Sí, sí, por eso Nos tocaron llaves complicadas Nosotros viniendo de Nacional B Siempre de punto Donde todo el mundo nos quería eliminar Y bueno, nosotros con la humildad que tenía ese equipo Fuimos avanzando Y llegamos de buena manera a esa final con Central Y bueno, gracias a Dios tuvimos la fortuna de ganarla por penales ¿Cómo fue el momento cuando llegaron a Buenos Aires, a Parque Patricios? ¿Cómo los recibió la gente? Sí, imagínate, la gente Había gente que decía que no se volvía nunca Ver la gente grande, socios vitalicios que te agradecían Te daban un beso y te abrazaban Vos veías al margen de lo que uno sentía De la emoción y de la alegría que te genera ganar un título Verlo expresado o manifestado en otra gente Hincha, genuina y pasional del club Era algo hermoso La verdad que quedan en la retina un montón de imágenes Que al momento de llegar a Buenos Aires Tuvimos la posibilidad de disfrutarlas, de vivirlas Y nada, a partir de ahí tener unos años dentro del club muy buenos Aprovecho para agradecerte Fede Porque yo viajé Yo estaba viviendo en Viedma en ese momento Esto no es un programa de fútbol y nada Es un ciclo de entrevistas Así que me parece que no hay ningún problema en decirlo Todos somos hinchas de algún equipo Yo soy hincha de Huracán, Fede Y en ese momento yo vivía en Viedma, acá No vivía en Buenos Aires todavía Y viajamos mil y pico de kilómetros con mi viejo en auto Desde acá hasta San Juan Y estuvimos presentes ese día, ese 26 de noviembre En San Juan Y después volver otra vez a San Juan No conseguir hotel Porque los hinchas de Central ocuparon absolutamente Toda la provincia de San Juan Toda la provincia de San Luis No había lugar donde quedarse Así que aprovecho vos para agradecerte Que de hecho uno de los penales los pateas vos y lo convertís Bueno, gracias por el agradecimiento Y sí, sí, me tocó patear justo el penal antes A quemar con el ataje del penal al Zapito Encina Así que ya estábamos en el 1 y 1 Por suerte lo pude hacer, ¿no? Fui convencido y bueno, gracias a Dios se entró Yo no lo vi en la cancha porque estaba de espalda Así que lo vi después Estaba nervioso Fede, si tenés que elegir un partido con la camiseta de Huracán Que no sea ni la final de la Copa Argentina Ni la Supercopa ¿Cuál es el partido que elegís? ¿Con cuál te quedás? Sí, fueron muchos Pero creo que ya respondí esta pregunta Y me quedo con un partido de Copa Libertadores Que me tocó hacer el gol El tercer gol Se nos había complicado contra Cruzeiro 2 a 1 Y teníamos que ganar Y me tocó hacer el gol de la cabeza Y justo mi señora estaba embarazada de mi segundo hijo Entonces tengo ese recuerdo Como que pude hacer el gol Festejar como todos queremos Agarrar la pelota y metértela abajo de la remera Ganar el partido que nos servía para avanzar de fase Bueno, fue un conjunto de... Podría ser ese partido Porque fue un conjunto de emociones muy grandes Claro ¿Cómo se vive el clásico Huracán San Lorenzo? Tanto en la cancha de San Lorenzo Como en el Ducó Nada, son momentos hermosos La verdad que tener la posibilidad de disfrutar un clásico En la cancha de Huracán es magnífico Tener toda la gente a tu favor Y que te apoye Y que aliente por uno Para poder sacar el partido delante Es magnífico Y jugar en la cancha de San Lorenzo También es magnífico Porque uno trataba siempre de Tratar de complicarlo Para sacarle un buen resultado Así que imaginate que Son partidos apartes Especiales Se vivían de una manera especial Durante la semana Y el post partido lo mismo Son clásicos de barrio Pero con una magnitud tan grande Y tan impresionante Que genera que esté a la altura De los otros clásicos del país ¿Cuál es la cancha más linda En la que te tocó jugar? ¿O la que más te gustó? ¿O la que más disfrutaste? La cancha de Huracán es hermosa Es realmente como dicen Es un palacio Y la verdad yo disfrutaba Estar en... Disfrutaba jugar en la cancha de Huracán Inclusive cuando te tocaba Ver algún partido de afuera Vos ves el partido De cualquier punto del estadio Que por ahí en otras canchas No sucede Es cierto Es cierto Eso sucede Sí, sí Entonces Nada Para mí es Es una de las canchas más lindas Después, bueno Me tocó estar en las otras canchas Con la Boca La River Raz independiente Todas las canchas de primera división Están... Son estupendas ¿Qué te voy a decir? No te voy a mentir Es algo maravilloso Tener la posibilidad Y el privilegio De poder jugar ahí El otro día Uno de nuestros entrevistados Y referido también A esto del resto De los estadios Hablaba que Cuando iba uno a jugar A la cancha de Boca A la cancha de River Era muy difícil Que te cobren Algunas faltas a favor Y como que cobraban mucho Para el equipo local ¿Vos lo viviste así? Mirá A veces uno va Con esa predisposición O con esa opinión Ya contemplada Y es como que Es un prejuicio ¿No? Me ha tocado Me ha tocado de todo Quizás a veces Eso lo hacen mucho Los hinchas O se genera Dentro del periodismo Yo siempre digo lo mismo Lógicamente Que me he enojado Muchas veces Por decisiones arbitrales Pero no dejan de ser seres humanos Y considero que ellos También hacen su partido Entonces También le pueden errar También pueden ver Una cosa de una manera Y otra de otro Pero todos los árbitros Que vos ves Que vemos Que nos están representando A nivel internacional Generalmente lo hacen De la mejor manera Por algo Pitana llegó A una definición Como la que llegó En el Mundial Por algo Elizondo lo hizo lo mismo Y por algo Tenemos muchos en carrera Que podrían llegar a dar Muy buenas referencias Entonces nada Considero que A veces puede ser Que se puedan llegar A evitar algunas amarillas O algunas faltas Con distintos criterios Pero bueno No dejan de ser criterios O toma de direcciones De los árbitros Que son Son sus decisiones No podemos hacer más Retomo algunas cosas De Huracán Que me gustaría charlar Fede Primero si te gustaría Retirarte Con la camiseta de Huracán O si es algo Que ya lo ves Que no hay chances No Como verlo que no hay chances Nunca cierro la puerta De nada Siempre fue una ilusión Y un deseo De poder Seguir disfrutando De el club Lamentablemente Me tocó Tener que salir Y nada Lógicamente Sería algo hermoso Poder tener la posibilidad De disfrutar Lo que fuese Mi ciclo Mi finalización De un ciclo De carrera En un club Tan lindo como Sería algo Magnífico Me gustaría charlar No sé si vos querés tocarlo Es algo Quizás Delicado Pero Lo del accidente En Venezuela Porque después Cuando empiezan a pasar Los meses Y pasan los años Quizás uno se lo toma O trata de buscarle La parte de humor Para que deje de ser tragedia Y pasa a ser algo divertido No sé Lo he escuchado a Araujo Decir Por ejemplo Que él los cargaba A los compañeros Porque era el único Que tenía cinturón de seguridad Por ejemplo ¿Cómo lo viviste vos? En el momento Que el micro No tenía los frenos Cuando estabas Me gustaría que me cuentes Cómo lo viviste vos Ahí en carne propia Bueno En realidad Es algo que por ahí A veces Uno ya lo habla Pero no es No es grato Ni lindo Recordarlo Pero en su momento Sí A don Pipi Lo cargamos Porque él era el único Que se ajustaba El cinturón de seguridad Entonces Te imaginás Que era el único Inteligente Entonces Nosotros veníamos Como siempre Tomando mate Parados en el medio Con el doctor Con Pedro Dispagno En su momento Y nada Lo que sabe todo el mundo Nos quedamos sin frenos Nos quedamos sin cambios Nos quedamos sin nada Íbamos en bajada Y bueno Tuvimos la fortuna De que el chofer Tuvo un momento de lucidez Tomar esa rampa de escape Donde bueno Ahí Sentimos el primer golpe Que bueno Yo vi Que chocábamos Contra la rampa de escape Entonces quizás Ahí me agarró Mejor parado Y ya después Cuando el colectivo Empezó a caer En marcha atrás Y empezó a dar una vuelta Ahí fue donde Yo tengo el recuerdo De haberme metido Debajo del asiento Y ya hasta que paró Que bueno Ya fuimos saliendo Con algunos cortes Algunos raspones Más los chicos Estaban lastimados No durísimo Durísimo Fede Sí Paso a la parte De fútbol Ahora perdoname Que toque eso Pero charlamos Con Mariano González Charlamos con Araujo Y después yo le decía A mi compañero Le digo No tocamos el tema Del accidente Me gustaría por lo menos Charlarlo con alguno De los protagonistas No hay problema ¿Con quién te sentiste Más cómodo En toda tu carrera Siendo dupla central? Uff Qué pregunta La verdad es que Con Martín Neru Hicimos una gran dupla En Huracán Nos entendíamos Somos amigos Entonces era como Cuando vos Jugás con un amigo Y sabés lo que va a hacer Y sabés que si vos Vas a hacer algo Él va a estar atrás Es como Cualquier relación De amistad Se basaba en la confianza Y entonces era Mucho más sencillo Jugar Pero también me tocó Algo muy similar Cuando me tocó Ascender con Villamitre Con Ezequiel Palacio En su momento Creo yo que Si tuviera que ponerla Las pondría las dos En una paridad Porque Bueno Te vuelvo a repetir Fueron momentos lindos Y encima Con la posibilidad De conseguir cosas importantes Y tuviste tu etapa También como lateral derecho Si También También como lateral derecho Ahí si que Ahí si que Bueno Tuve que adaptarme A una posición Donde No estaba No estaba Acostumbrado Pero bueno De a poco Fui tratando De hacer las cosas De la mejor manera Cumpliendo con lo que Me pedía el técnico Sabiendo de responsabilidad Las obligaciones que tenía Tratando de no cometer errores Y nada Y Por suerte Me pude afianzar En un lugar Donde no Donde no lo había hecho Tan Tan seguido Y bueno Cuando vino Rodríguez Ramustes Pensé que Pensé que le iban a poner a él Porque venía de romperla Lo vino jugando de lateral derecho Es cierto Es verdad Claro Y al final Lo dejan de central Y a mí me dejan Ahí al costado Pero bueno Jugué varios partidos En el huracán Me adapté Claro Eduardo estaba de 6 Además Eduardo estaba de 6 Sí, sí Eduardo estaba de 6 Y bueno Me adapté Y traté Nada De hacer las cosas De hacer lo que hago siempre Dejar el 100% Y a veces te puede salir mal A veces te puede salir bien Pero bueno Por lo menos Irme tranquilo a mi casa De que había hecho Todo lo que tenía que hacer ¿Un técnico En tu carrera Fede? Estuve tantos técnicos Que sería injusto Elegir uno Pero Yo creo que Vuelvo a repetir Daniel Rosas En su momento Mi técnico infantil Cuando arranqué Fue el que nos Inculcó todos los valores Y todas las cosas Que nos permitieron Después O me permitieron Ver las cosas De otra manera ¿No? En responsabilidad Compromiso Y demás Después cuando me tocó Debutar Alfredo Maldonado Y después Bueno Fui pasando Aprendí de todos La verdad que De todos Me he llevado Tantas cosas buenas He tratado De descartar Cosas malas Que para mi No estaban No eran No eran factibles Pero bueno De todo se aprende De todo se aprende Estás mirando La Libertadores Ahora Y si es así ¿A qué equipo Ves mejor? Tanto de afuera Como de Argentina Sí Miro la copa Estoy mirando la copa Ahora que estamos Con la posibilidad De verlos Volvemos a lo mismo El River De Gallardo Es candidato Juega muy bien Me gusta mucho La Liga Universitaria De Quito Me gusta mucho La Liga Universitaria De Quito Es un equipo Muy sólido Y sabe lo que juega Y después Bueno Después están Los equipos brasileros Que no dejan De sorprenderte También Los equipos brasileros Son equipos Porque por ahí parece Que no fueran A rendir De la manera Que rinden Y terminan Llegando a una final De copa Y terminan Ganando Ganando como ganó En Flamengo El año pasado Entonces Pero yo creo Que la Liga Universitaria De Quito Puede llegar A dar un batacazo Lo veo Lo veo bien Fede ¿Cómo es tener A un técnico Que el día anterior Fue compañero tuyo De jugador? No por Eduardo Dominguez Específicamente Sino Al Al tema De tener a un técnico Que el día anterior Es compañero Digo Me imagino que Hay algunas cargadas Por ahí Que ya hay que dejarlas De lado Algún chiste Sí Bueno Es el único caso Que me ha tocado Bien La verdad Que son cosas Son cosas raras Pero bueno Yo concentraba Con Eduardo Sabía que él estaba Sabía que él estaba Con Con la cuestión De lesiones Y de dolores Y demás cosas Con las ganas De dar un paso Al costado Y evidentemente Le Le hizo ruido De la posibilidad Que le plantearon En ese momento Y Nada Yo le decía Que si él Deseaba Y estaba confiado De la decisión Que iba a tomar Que le dio para adelante Que iba a tener En mí La responsabilidad La confianza Y la amistad De siempre Al margen De la toma De decisiones Porque una vez Que pasó A ser técnico Ya tiene que tomar Decisiones Claro Entonces Nada La relación De siempre La relación De amistad Por fuera De lo que era Un entrenamiento Y relación Profesional Que me pareció Totalmente correcto Y me pareció Muy buena La forma En que se manejó Porque siempre fue igual Imagínate Que vivimos tantas cosas Dentro de ese plantel Que él era Compañero Y amigo De la mayoría Y lo primero Que nos planteó Juntarnos a todos Y decir Muchachos Si yo tomo La decisión De ser técnico Quiero que ustedes Me banquen Y me respeten En lo que yo decida Y todos Consentimos Y dijimos que sí Entonces nada Se armó algo tan lindo Que nos permitió Conseguir O vivir Unos años Maravillosos Dentro del club En ese momento Si de hecho Final de Sudamericana Fede Y después El otro año En el 2016 Contra el Atlético Nacional Post accidente Digo Que se llevó Todo de final Se quedó fuera De una manera Media rara Pero No quiero No quiero ampliar más Vos ya sabés Ya te imaginás Pero Pero digo Fueron etapas lindas Que de hecho El campeonato Que gana Lanús Ese torneo Que eran dos grupos A Huracán Le fue muy bien También Si, si Terminamos Clasificando La otra Sudamericana Es verdad Terminó el tercero Entonces Fueron años Espectaculares Comparados Con los dos Prácticamente Con los últimos De Gustavo Alfaro O con el último Año y medio De Gustavo Alfaro Claro Es donde estábamos Ahí Arriba Donde nos manteníamos Muy bien Donde teníamos Un nivel futbolístico Muy lindo Donde disfrutábamos Todo La verdad que sí Fueron Fueron muy buenos Muy buenos Y bueno El grupo que se armó En ese momento Fue maravilloso Porque siempre que suceden Cosas así Como lo fue el accidente Te genera un vínculo Tan estrecho Que a veces Hasta en el momento De tener que tomar La decisión De irte a otro club Capaz que lo pensás Por la relación Que generaste Claro Me meto En tus gustos Fede Nos interesa saber Si te gusta la música Que bandas te gustan Si, si Me gusta Escucho de todo En realidad No soy un tipo Que diga Escucha Rock nacional O cuarteto O cumbia O reggaetón La verdad Escucho de todo Si tuviera que preferir Prefiero algo Más tranquilo Más rock nacional Pero no tengo Ningún problema En escuchar Cualquier tipo de música Imaginate Que en un vestuario Hay de todo tipo De música Y ahora más Con la diferencia De edad que hay Capaz que viene Un pibe de 18 años Escuchando cumbia Y hay uno de 30 Escuchando Callejero No sé Por decirte algo O los piojos Claro ¿Quién ha encargado De la música En el vestuario de Huracán? En el vestuario de Huracán Estaba En su momento Piqui Martínez Rodrigo Ramuspe Un cuarteto Que ponían no No Teníamos la canción De Caelso Ah la de Airbag De los bonitos creo que es Creo que es de los bonitos Y con esa canción De Airbag ¿no es? ¿De quién? Airbag Sabés que no me acuerdo Pero que me quedó la canción Porque la escuchábamos Siempre Antes de ir a la cancha Después de ir a la cancha En el vestuario Y era esa canción Y otra más Y bueno Rodri Lucita Villarroel Todo eso era De la música Y si Y sigo con los gustos En cuanto a películas Porque mucha gente Muchos de nuestros entrevistados Han aprovechado la cuarentena Para ver series Para ver películas Vos estuviste mirando algo Algo para recomendarnos Sí estuve Estoy Me gusta mucho Bueno ahora con el tema De la pandemia Porque si no Me gusta más leer Ajá Pero bueno Estuve viendo algunas series Y películas también Hay una película Que vi el otro día Bueno me gusta mucho La Una que se llama Secuestro La española La española Muy buena Muy buena Ahora estaba por empezar A ver Ciudad de sombras Pero he visto Varias películas En esta cuarentena Igual que series Con mi señora Y también con mi hija He metido mucho Nextflip En esta pandemia Fede te agradecemos Un montón Nos queda un minuto De programa Pero también sé Que tenés otra nota Así que Te dejamos tranquilo Y te agradecemos ¿La pasaste bien? Sí Bueno Muchas gracias Es lo que tratamos de hacer Y también tratamos De conocer otras facetas Por ahí De nuestros personajes Sanamente digo Personajes Y entrevistados Que por ahí Hay cosas que no las cuentan Porque no están acostumbrados A contarlas O porque no se las preguntan Como era esto De las películas Y de la música Y demás Así que Te agradecemos un montón Fede Gracias por la buena onda Que tuviste con nosotros Y que sean todos éxitos En tu nueva etapa En Sarmiento de Junín Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por el llamado Y por la charla Como le hicimos Abrazos gigantes Fede Un gran abrazo Hasta luego Hasta luego